Este lunes 7 de agosto, esta es la información en Horacero.mx Persiste la inseguridad en municipios de Veracruz. Aumentan las quejas por robos y asaltos. La Unión de Padres de Familia pide rechazar los libros de texto gratuitos en Veracruz. La Secretaría de Educación anuncia asambleas informativas sobre los libros. Nos explica que sigue la probabilidad de lluvias en las zonas montañosas de la entidad veracruzana. Gana Veracruz 53 medallas en el Campeonato Nacional de Atletismo.